La puede mirar Mi luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la maria es tu vuelta Fuiste estrellas todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me dejará Pero tú sí estarás ¡Uh! ¡Compá Junior! Que siga la matando, Diego A la plebita Doble besa, chiquitita ¡Chao! Gracias Tiempo pa' saber Que tú ya estás con otro Y espero te cuide bien Sé que donde estés Te acordarás de todo lo que contigo pase Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me ve Pero tú sí estarás ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo pa' saber La puede mirar Una, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea es tu alta Frente estrellas todas Cuídala Mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pase Cuídala La puede mirar Ah, 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 ah Mi luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea es tu alta Frente estrellas todas Cuídala Mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pase Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Cuídala Mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás Con otro y espero tú ya estás con otro y espero tú ya estás aquí Yo ya hable Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y deseo Y yo ya está con otro y deseo Y no te cuide bien Y yo ya está con otro y deseo La puede mirar Una, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la mar y esto vuelta Fuiste estrellas todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuidar Sé que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pase Cuídala Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Con otros estarás Dile que no me verás Te voy a ir No la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea es tu vuelta Fuiste estrella todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me derá Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber Que tú ya estás con otro Y espero te cuide bien Sé que donde estés Te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me ve Pero tú sí estarás Te acordarás de todo lo que contigo pasé Te acordarás de todo lo que contigo pasé La puede mirar Ah, 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 ah Mi luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje En el paisaje Cuando la marea es tu vuelta Fuiste estrella todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me derá Pero tú sí estarás Pero tú sí estarás Te acordarás Tiempo pa' considerando Y me luna, tú la ves por siempre Dile que no me derá Y me la ves por siempre Y te acordarás de todo lo que contigo pasé Y te acordarás de todo lo que contigo pasé Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.